Hay una encuesta, por mi tema, pero espérate, hay una encuesta ahí que está en el portal y queremos ver los resultados antes de entrar, ¿dónde es Jenny? Se va a llamar buscándome eso. ¡Hennessy Mendels! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, aquí con nuestra encuesta digital. Sí, sí. Más segura. La más segura ahora mismo de las redes. Nada es imposible en esta vida. No hay nadie más. Nada es imposible en esta vida. Pero, pero... ¿El algoritmo está bien ahí? Sí, está bien. Pero muy bien. ¿Y el código base? Sí, todo está bien. ¿Eh? Todo está bien. ¿Seguro? Vamos a ver la encuesta. No, seguro no. Nada es imposible en esta vida. Dale a votar. No, porque ya... No, no, lo pueden hacer. Porque el sistema le va a decir que ya votó. Vamos a ver. Dale a votar por Juan Francisco. El chino, el chino. Vamos a ir al chino. Dale al chino. Porque Miledis y Sikyo son los que están más punteros. Dale al chino. Al chino. Abajo, ahí. A ese, ahí. Dale ahí, dale. Yo no subrobo. Dale a votar. Dale... Ok, ok. Date cuenta que ese mensaje de Roberto ahorita le salió y no lo vio. Ese mensaje llama que es que ya tú... Dale view resultado. Ya tú has votado. Dale view resultado. Pero para que la gente vea. Dale view resultado. Eso quiere decir que ya se votó. Ahí, dale donde dice ahí mismo. Ahí mismo. Ahí. Ok, sube. Cierra eso. Sube. Vamos a ver. Ok. Tenemos a Miledis Núñez con 338 votos válidos. Ok. Para un 43.5%. Por ciento. Que esta mañana... Si quieren ver la rosa... Esta mañana la diferencia la tengo aquí capturada. Ajá. Esta mañana... Pero déjame terminar, espérate. Obviate de esta mañana. Ok. Es lo de ahora. Ah, no. No, no. ¿Qué pasó ahí? La otra está más actualizada porque eso ya pasó. No, no. Por quítame eso que ya se no va. Por la otra, Imelca. Te olvídate de esta mañana. Ok. No te llenas de odio con Génesis. Es la de ahora. Miledis Núñez 338 votos. Con 43.5. Para un 43.5. O sea, que han votado 338 IP diferentes. Exacto. O sea, porque ahí vamos a hablar de IP. Porque una persona puede votar y se han agua y se acotuí y votar de un IP diferente. Si tiene una red de internet diferente, sí. Exacto. Por ejemplo, en una casa pueden haber tres computadoras o cinco celulares. Exacto. Pero si es un solo IP, nada más es un solo voto. Ok, pero de diferentes celulares se puede votar. Ah, si tienen diferente internet, sí. Ok. En Siquiones de la Rosa, 323. En Manuel Trinidad, un voto paupérrimo. ¿Cómo paupérrimo? ¿Está bien, Roberto? ¿Cómo paupérrimo? Tú estás en contra de Manuel. Espérate, 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 espérate. No, 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 ese es el problema tuyo, Roberto. Oye, mañana viene Manuel para acá, tú no eres objetivo. No, 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 no. Me voy a llamar por teléfono ahora. Manuel, no es paupérrimo porque 78 personas han votado por Manuel. Enfrente a 338, estamos hablando de 600, casi 700 votos y él tiene 72. Estamos hablando de un 10%, eso me dio una fuerza, Roberto. ¿Qué fuerza? Recuérdate que hay una división. La fuerza del pueblo. Exacto. Recuérdate que hay una división. Si tú sumas a Miledi y a Emanuel, a Miledi y a Emanuel, no, hay un análisis político ahí. Está bien, la segunda vuelta. Si ellos se hubieran sumado, ¿verdad? La segunda vuelta. Hubieran ganado, seguro. Ahora, si están divididos, esos 10% que tiene Emanuel, pueden ayudar a cualquiera. Francisco, el chino. El chino. Baja un poquito, me favorece ya, para ver bien, porque no se ve. Un poquito baja, exacto. Ahí. No, ahí no sube. Ahí, ahí. No, ahí mismo, en la barra. Ahí. Ahí. Ahí tenemos el chino. 38 votos. Un 4%. Ey, bien. ¿Eh? Bien. Ahora, yo te dije a ti. Oye, eso es importante. Oye, yo te dije a ti que está mal porque debiste descolocar a todos los candidatos. Sé que fue un error. Sí, pedí disculpas. Sí, fue, pero... Pedí disculpas porque la boleta salió, ¿no? En el programa de Vito, cuando expliqué la temática y todo eso. Y disculpas aquí, bien. También aquí pido disculpas porque el día después, nosotros hicimos el sondeo, la encuesta, no, no. Hicimos la encuesta, entonces, el día después de hacer la encuesta, salió la boleta oficial. Ya. Entonces, ella y yo no... Entonces, le pedimos disculpas a los demás candidatos que no están aquí en esta votación, pero realmente no significa mucho, aunque deberían de estar para que fuera más transparente. Ojalá, sí. Pero no significa mucho porque si Emanuel Trinidad, que es un candidato conocido, con un partido con fuerza... Roberto, en verdad, Roberto, tiene que analizar eso bien, en sentido de que eso está bien, en sentido de que Emanuel... Sí, pero, espérate. Tener un 10%. Pero, escúchame, es que esos votos no se le suman a... Y si Emanuel, en el último momento, dice, yo no voy, y esos 10 se le van para otro. Es que no, es que ya no puede. Por un ejemplo. Pero es que no es que ejemplen, es que no se puede ya. ¿Cómo que no se puede? Pero, espérate, esa candidatura no existe, esos votos no existen. Y ya no, él no puede ir, aunque, óyeme, aunque Emanuel... La diferencia es mucha, la diferencia es muy poca entre ellos dos. Escúchame, hay que edificar a los televidentes. Ok. Si Emanuel ahorita dice... Pero deberían ponernos aquí, deberían ponernos aquí, no sé. Exacto. Entra para acá, sí, es que estamos en un máster, no sé. Sí, atención a los muchachos. Entra para acá, sí, el máster, porque estamos hablando. Sí, vamos a ver. El máster, entra para acá. Ok, ya, sí. Deja el asunto ahí. Ahora en pantalla. En pantalla tú déjala en cuenta. Sí, porque Imeca, no sé, va a forzar ahí. Exacto. Ok. O sea, analizando. O sea, analizando a Emanuel. Y en Ducano. Primero, los votos de Emanuel no se le suman a Siquio. Son totalmente diferentes. Pero le hacen falta al milenio. Escúchame, escúchame. Ya las boletas están hechas, incluso a distribuidor Acorripio fue que le dieron la contrata para hacer la mayoría de boletas, tanto educativas como las boletas para las elecciones que ahora es el 16 de febrero. De febrero. Entonces, Emanuel dice ahora mismo, no voy. Y aunque él no vaya allá, él va a aparecer en la boleta. Pero ese 10% se lo puede sumar. Sí, pero no se le va a sumar. Digo yo. No se le va a sumar. Ahora, ahora, como quiera, ese 10% le hace falta a Miledy ahí. Todavía porque no. Pero un ejemplo. Las selecciones son otras. Vamos a basarnos en nuestra encuesta. Ajá. Según la encuesta, el porcentaje entre Siquio y Miledy, por favor, pueden subir un poquito aquí. Según la encuesta, la diferencia es un 2%. Ajá. Un 2%. Claro. Entonces, ese 2% puede verse como que está muy cerrado. Claro, pero… ¿Ese le va a hacer a Miledy? Estamos haciendo dos análisis. Digo yo. Estamos haciendo dos análisis. El de hoy… ¿Tú crees que le hace falta a Miledy ese? Pero espérate. Estamos haciendo dos análisis. El de hoy y el análisis cuando termine la encuesta. Ok. Tiene que hacerlo. Pero el de hoy da a Miledy arriba. Con un 2. Sí, pero un 2 con un 2 se gana. Hasta con uno. Pero si tú, por ejemplo… Si las elecciones fueran hoy y nos basamos… Esto es una muestra, un ejemplo. No, yo lo que te digo es que si los votantes están así de cerrados entre Siquio y Miledy, eso quiere decir que ese voto… Que la fuerza del pueblo le hubiera hecho mucha falta a cualquiera de los dos. En sentido de que… No, pero… No, pero que no. No, si tú analizas que están muy cerrados las dos, o sea, tú dices… No, no. Los votos están muy cerrados. No, porque no. Porque es que tú ganas hasta con un voto. Pero yo te lo estoy explicando. En ejemplo, si ellos analizan, si el voto está tan cerrado como dice la encuesta… Emanuel Trinidad, o tiene que bajar a comprar paquetico, o tiene… Sí, porque… Óyeme, óyeme, yo… Eso lo dijo él. Pero me viene mañana, tú lo puedes decir. No, no, oye, yo soy… Ahora, yo lo que… Una pregunta, ya sé que yo hice el Instagram, porque todavía no lo he hecho. Yo soy él, todavía más importante. Pero mira, ahí está Media Solution. Oye, oye, más importante… Espérate. Que trabaje. Pero, espérate. Oye, más importante… Por favor, atención, no se quillen conmigo. Pero, miren, si ustedes supieran que Sikyo, miren, yo lo aprecio mucho. Pero, por favor, creenle las redes sociales a Sikyo. Pero, escúzame, escúzame. No tiene redes sociales. Pero, escúzame. No tiene. Entonces, tú quieres decir que Sikyo sin redes tiene esa votación. Ah, porque con redes, que se active y va a querer más. Tú tienes algo más, porque te robé el choque. No, ya me robaste tú, porque tú querías estar ahí en la red de los políticos. Eso es lo que está en el momento. No, pues ya vamos a tener que cerrar con la revelación del año. Está bien. Revelación del año. Señora Génesis, este se me… En las redes que ya la hice con Roberto. ¡Gracias!